¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie Gizia! Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, Fantasqueletos y Carnanimas. Y hoy os vamos a enseñar cómo conseguir a Morfea. A Morfea la podemos conseguir en la Expendekai del Camino Misterioso. Os recuerdo cómo se consigue el Camino Misterioso. Es una mazmorra de conexión. La llave para poder acceder y demás nos la darán haciendo conexión con la otra versión del juego. Hay dos formas de hacerlo. Que en nuestra propia consola, teniendo una consola y teniendo los dos juegos, primero se pone uno, se guardan datos, luego se pone el otro y ya te sale el poder hacer conexión. O con un código con otra persona que esté al lado. Es por un modo local. Y luego os preguntaréis, ¿y dónde se hace la conexión? En el menú del juego. Es decir, cuando vosotros entráis a la consola, le dais al juego y os aparece lo de cargar partida o nueva partida, pues abajo os saldrá la opción de hacer conexión. Ahí es donde tenéis que hacer clic. Y ahí es donde se hace la conexión. De estas dos formas que he comentado. Una vez hecha la conexión, pues nos vamos a San Fantástico. Y ahí tenemos la pequeña cabañita donde se encuentra la mazmorra. Esta mazmorra especial del camino misterioso. No está completa aún, ¿vale? La completarán cuando salga la tercera versión del Yokai Watch 2, ¿vale? La versión Shinichi, que todavía no sabemos a día de hoy cómo se va a llamar en español. Así que de momento solamente nos encontraremos con Auroesqueleto, como vos, ¿eh? Porque por el camino nos podemos encontrar a un montón de yokais diferentes para ir luchando contra ellos si queréis y conseguir que se unan a nuestro equipo. El combate contra el jefe, que en este caso es Auroesqueleto, es solamente una vez al día. Y tras combatir contra él, nos dará una moneda y aparecerá una Expendekai, ¿vale? Esa es la Expendekai del camino misterioso. Hay que utilizar la moneda en esa Expendekai y nos podrán tocar diferentes cositas interesantes. Entre ellas yokais que solamente se pueden conseguir en esta Expendekai. Y, bueno, cosita interesante a tener en cuenta y es que no gasta usos de Expendekai, ¿vale? Esta Expendekai del camino misterioso, que no me salía, no gasta usos de Expendekai. Es decir, que si ya habéis usado todas las tiradas en las Expendekais normales, no pasa nada porque esta no consume. Así que no os preocupéis en guardar ninguna tirada de Expendekai para esta moneda. En nuestro caso, el combate resulta súper fácil, súper fácil, porque llevamos a los yokais ahí todos chetadetes ya, ¿eh? Están subidos de nivel, ya nos hemos acabado de la historia, hemos pasado el infierno infinito, el paraíso divino. ¿Vale? Que nuestros yokais ya están súper preparados y, por lo tanto, les meten unas tortas al pobre Auroesqueleto que le dejan tonto. Pero, recordad, ¿vale? Que también podéis hacer lo de darle al cuervo con la moneda para impedir que use la moneda. Se puede hacer también. Pero bueno, que a estos niveles tampoco es que sea necesario. Porque los yokais es que les hacen cosquillas, ¿eh? Auroesqueleto hace cosquillas a nuestro equipo. De hecho, podría dejar estos tres, a Buflorido, el Sacocos Furio con problemas de personalidad y a Nobu Miau. Y ellos aquí solo con la consola encima de la mesa y ellos tres ya se bastan y se sobran para acabar ahora mismo con este boss. A ver si vais más justos de nivel, pues ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Bueno, combate diario a tener en cuenta, entre otras muchas cosas que se puede hacer cada día. Aparte de combatir contra Auroesqueleto, pues hacer el túnel infinito. Y diferentes yokais que son también una batalla diaria, pues para intentar que se vayan uniendo y todas esas cosas. ¿Vale? Hay cosas que hacer cada día en el Yokai Watch 2. Y una vez hemos derrotado a Auroesqueleto, como veis nos da la moneda Misterio. Desaparecerá. Pluf. Y nos aparece la Spendekai. De hecho, si salimos de la mazmorra y volvemos a entrar, solamente estará la Spendekai, no estará el Auroesqueleto. Utilizamos la moneda Misterio en la Spendekai. Y nos puede tocar, pues varias cositas al azar. En este caso, después de varios días buscándola, nos ha salido Morfea. Por eso digo que hay que hacer este tipo de batallas todos los días. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Pues nada, y a Morfea le vamos a poner un nombre de nuestra lista de nombres. Que todavía quedan unos 40 nombres o así para acabar esta lista. Y hasta que no se vacíe, no apuntamos a nadie más. El nombre que nos toca en este momento es Hikari. Y nos lo había pedido Guille. Así que este es el nombre que se lleva Morfea. Guille, aquí tienes el nombre que nos habías pedido. Y ala, ya está. Morfea conseguida. Se nos actualiza en el Medallium, por supuesto que sí. Y ya está. Así es como se consigue a Morfea. Por la Spendekai del Camino Misterioso. Vamos a echar ahora un vistacillo a su invocación y a su ficha. Iba a decir a los Animaximus. A su ficha. En primer lugar, invocación. Morfea es de la tribu siniestra. Así que la buscamos por aquí. Ahí la tenemos. Vale, introducimos la monedita. La buena es que es de las que me gusta. ¿Qué voz más sexy tiene Morfea? Bueno, pues vueltecita que le damos. Los diferentes ataques que tiene. Los ataques, el Animaximum, el vagueo. Me encanta el vagueo de Morfea y de Insomna. Es super kawaii. Son unas de mis yokais favoritas también porque me encanta la estética. Y ahora vamos a ver su ficha. Para ello vamos al Medallium. Y volvemos de nuevo a buscar a Morfea. Ahí la tenemos. Inusual, si Morfea te espirita, se aparecerá en tus sueños y jugaréis juntos. Te lo pasarás también que no querrás despertarte. Habilidad, no escaparás. Aumenta los PVs que se absorben. Ataque, bofetón, Animaximum, sueño eterno. Técnicas, sega vidas, espiritación. A dormir. Pues nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Pero sobre todo espero que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.